Venga muchacho, vuelta, sí señor, ahí está el Mezcal, Chino Peralta, venga el aplauso, Chino Peralta, Mezcal, señores, le manda la vuelta, le va la actualidad, la macizo, el hombre pelea, se llama Chino Peralta, se llama Mezcal, el chino está parejo, apláudale, chica, apláudale, Santa María Zociclán sobre San Fernando, Mr. Pecos, Lando Sky